¿Cómo sobrevivieron los cachalotes a los cazadores de ballenas? Estas criaturas tienen el cerebro más grande de todo el reino animal. En el siglo 18 los masacramos sin piedad, pero se defendieron y aprendieron a evadir a los cazadores. Fueron cazados por su aceite, el espermaceti, dentro de sus cabezas de melón. Este aceite se utilizó para la mecánica, luego se creó un sustituto en el siglo pasado a partir de las semillas de un arbusto en el desierto mexicano, la jojoba. Muchos países comenzaron a cosechar esta planta a escala industrial. El cachalote tenía un solo depredador natural, la orca. También tiene un cerebro muy grande y una vida social compleja. Los cachalotes desarrollaron una estrategia eficaz para defenderse de las orcas. Salen a la superficie y forman un círculo cerrado alrededor de sus crías, luego apuntan sus grandes y poderosas colas hacia afuera, listas para golpear. Esta formación se conoce como margarita. Si se ve desde arriba o desde abajo, parece una flor flotante. Algo como esto. Desafortunadamente, cuando los balleneros llegaban, los cachalotes utilizaban la misma estrategia y se volvieron más fáciles de cazar con el arpón. Entonces desarrollaron nuevas tácticas y nuevos comportamientos. Habían aprendido a evitar a los balleneros. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Cultura. Aprendieron nuevas habilidades y las transmitieron a la siguiente generación. Los resultados, una conservación estable que además se mantiene y transmite de una generación a otra a través del aprendizaje social. Los cachalotes comenzaron a comunicarse con otros miembros de su familia acerca del peligro cuando se acercaban los cazadores. Comenzaron a nadar a contraviento, por lo que los veleros no podían seguirlos. Este nuevo comportamiento se extendió de un grupo a otro. Los investigadores creen que los grupos de ballenas que nunca habían experimentado un encuentro con un ballenero aprendieron el comportamiento evasivo de los veteranos. Es como cuando nuestros padres nos decían qué hacer en caso de que algún extraño quisiera secuestrarnos cuando éramos niños. ¿Lo recuerdas? En mi caso, mi mamá me enseñó a dirigir mi peso hacia abajo y hacia adelante para hacer más difícil que me pudieran levantar. También gritar sin parar para llamar la atención y de esa manera el secuestrador se iría. Este es un caso extraordinario de rápida evolución cultural. Las ballenas se salvaron a sí mismas hasta que los humanos inventaron formas más eficientes de matar. A fines del siglo XIX, las flotas balleneras industriales se lanzaron al mar utilizando barcos de vapor y granadas en la punta de los arpones. Las ballenas no pudieron sobrevivir a tanto ataque. Alrededor de 3 millones de ballenas de todas las especies murieron en el siglo XX, con varias poblaciones reducidas al 5% de lo que alguna vez fueron, o menos. La mayor parte de la caza comercial de ballenas se detuvo en la década de 1980, pero países como Japón, Noruega e Islandia todavía continúan cazando ballenas en la actualidad. Los mamíferos marinos se utilizan a menudo como chivo expiatorio de las pesquerías en declive, y como tales los cetáceos han sido sacrificados por esta razón. Fueron bombardeados, ametrallados y sacrificados con armas de fuego en todo el mundo. Ahora las ballenas enfrentan nuevas amenazas humanas que incluyen contaminación marina y auditiva, cambio climático, turismo no regulado, colisiones con barcos, desechos marinos y enredos con redes de pesca y cables de internet en el fondo del océano. Pérdida significativa de su hábitat y su alimento, altos niveles de mercurio y otras sustancias químicas como PCBs y DDTs. Los estamos atacando por todos los flancos. ¿Crees que las ballenas podrán aprender a navegar por todos estos peligros? Esta vez no tendrán escapatoria.